Música Fue el tercer matadero municipal que tuvo Rau, un concejal, don Pablo Cartagena, que fue un gran elemento y una persona de mucho valor y de mucha cabeza, quiso construir una escuela, entonces le dieron apenas un pedacito. Y él, me cuenta la hija de él que fue profesor acá, que el papá le decía que él había luchado y luchado y luchado porque él no quería un pedacito, él quería que le dieran la manzana completa. Y en 1800, imaginen ustedes, y esto según cuentan, todo esto era manga y monte, y logró conseguir en el Consejo Municipal que le dieran todo este lote para la Escuela de Niñas. Era, o fue toda la vida, la escuela se conoció como la Escuela Urbana de Niñas. Yo llegué a trabajar aquí en 1965. Cuando yo llegué a trabajar, pues la estructura que vemos aquí en este momento, esta parte, todo este pabellón, estaba completa. En todo el centro estaba el Monumento de la Santísima Virgen. Era muy lindo, porque ahí lo llenábamos todo de plantas. Ese Monumento de la Santísima Virgen lo hicieron las educadoras que trabajaban aquí, trabajaron en 1948 cuando iniciaron como Escuela de Niñas, porque antes era Escuela de Varones. Había un pergamino muy lindo, es sobre la tapia, ¿verdad? Era tenido con letras muy hermosas, que lo hicieron los primeros educadores cuando era Escuela de Varones, que llegaron a trabajar aquí, con una frase muy linda que decía, aquí se iluminan los cerebros y se forman los caracteres. Este pabellón, lo que son los techos, lo que eran los pisos y el piso de las aulas, era en Comino Crespo. En 1974, un del municipio, un alcalde, le cambió. Cuando menos pensamos, llegamos, estaba la madera levantada y le pusieron esta baldosa que hay en este momento. A mí no me tocó, pero cuentan las educadoras que trabajaron conmigo que la unidad sanitaria era en el patio, que hoy es patio de recreo. Era una unidad con un poquito sanitario, ¿no es cierto? Luego, cuando yo llegué, en esta parte había una unidad sanitaria, pero no era como le mostré en este momento. Aquí en este patio, este patio era también en tierra, ese sí me tocó a mí. Ahí teníamos huerta escolar, ahí sembrábamos zanahorias, sembrábamos cebollas, sembrábamos cosas para el restaurante. Esta parte era todo en tierra. Aquí existían las canchas, no tenía muros, sino que eran alambrados. Donde está aquel pabellón, el pabellón de allá del frente, ahí habían unos eucaliptos que habían sembrado los primeros alumnos y profesores que trabajaron acá. Cruzada de la Antioqueña por la educación, y nosotros nos ganamos el premio y la pavimentamos. Claro que ya, ya esto es un pavimento nuevo, moderno, porque ya el otro se había totalmente acabado y yo ofrecía, se había hundido y estaba ofreciendo peligro para los educadores.